¡Vamos! ¡Vamos dando golpes! Antiguamente en estas fechas se hacía esto para anunciar a la gente que iba a llegar la fiesta de San Blas. Somos la verdad que hay bastante gente, sale, colabora. Hay un grupo de mayordomos. Somos 13 mayordomos, que somos los que nos encargamos de organizar la fiesta. ¿Qué es esto? Una ducha. ¿Cualquier cosa vale? Cualquier cosa vale para hacer ruido. No me digas que has tenido que desmontar la ducha. Nada, lo guardamos todo para San Blas, para las latas. El cubo de la ceniza le saca para tocar las latas esta noche. Un traguito de vez en cuando para entrar en calor, un poquito, para las noches estas que son frías. ¿Qué ha tomado cuando les escucha? Claro, mañana, si Dios quiere, iré con ellos. Vamos, aquí no se os olvide cuando es San Blas. No, no, es imposible. Salir la mitad y la otra mitad se queda esperando un traje escuchado. Luego a ver la tele, a ver si sale la tele. ¡Que es San Blas! ¡Que es San Blas! Hay que hacer ruido para que la gente sepa que se acerca la fiesta del pueblo, la fiesta de San Blas, nuestro patrón. ¿Y vosotros lo habéis vivido desde pequeñito? Desde pequeño. Vamos, que esto para vosotros es música para vuestros oídos. Totalmente de acuerdo. Aquí llevamos algún utensilio de cocina que ya no es válido, pues bueno, también lo utilizamos que también hace ruido. Pero aquí ya no se hace nada la planta. Nada, aquí nada. Si no se ha enterado, ya le avisan, ¿no? Claro, claro, es tradición, hay que llamar a la gente para que salga a verlo. A ver cómo se oye a Cervera, que se escuche bien a Cervera. Cada cual lleva su ritmo. Esto es ir tocando y al son que salga. Estos niños no se cansan. Estos no, estos no se cansan. Ah, y hacen el recorrido entero. Sí, sí. ¡Uy! Buenas noches. Buenas noches. Que mira lo que le ha salido aquí ahora. Que eso está muy bien, la tradición hay que cuidarla. Y que veo mucha gente joven, que eso es lo más importante del pueblo siempre. Es toda alegría, ¿verdad? Sí, muchísimo. Y a este punto hemos llegado, la casa de los mayordomos de 2024. Ahora tenemos un poco de chocolate para todo el mundo y a disfrutar un poco más de lo que queda. ¡Vamos, venga! ¡Entrar todas a un chocolate! Menuda olla. Siete litros de chocolate y tres de leche. Si entramos en calor. Sí, un poquito. Es tradición el día de San Blas, comerte un cachito de queso y un bollo con anís, porque eso significa que va a estar la garganta bien para todo el año. También con el chocolatito. Calentito, que ahora viene muy bien, ¿eh? Ahora viene muy bien, ¿eh? ¡Vamos a calentar la garganta un poco, venga! ¡Vamos!